hola hola que tal amigos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer el unboxing del juego de hellblade el nuevo sacrifice un juego que salió para la consola playstation 4 estamos saliendo para xbox one pero aquí tenemos la edición de playstation 4 como todos saben salió primero en play 4 y después en xbox pero bueno vamos a ver el subjuego que ha tenido bastantes premios como pueden ver aquí se puede notar aquí ganador de los premios bacta se llevó cinco premios los game awards se llevó tres y aquí tenemos a la protagonista un juego bastante recomendado este mis amigos me lo han recomendado el buen robertiño le mando saludos me recomendó este juego muy bueno este alucard también me conté que lo iba a buscar porque sin duda alguna la historia en cuanto a historia en cuanto gráficos es bastante bueno me recomendaron este juego jugarlo con cascos audífonos porque el sonido mejor que era bastante bastante bueno así que bueno hay que hay que checarlo dice aquí de los creadores de heavenly sword y de mc tipo malcry ahora una como dice tiene una brutal nada de un guerrero dentro de la obscuridad algo así y bueno esta viene una caja esta caja es de cartón tenemos el costado de la caja este y se desliza por aquí lo metemos el dedo y se desliza para sacar el la caja del juego aquí viene la caja este de playstation 4 totalmente es normal la caja que conocemos de la consola aquí viene exactamente lo mismo que viene en la parte de atrás de la caja de cartón como podemos ver aquí viene exactamente lo mismo es solamente para un jugador utiliza el dualshock 4 y utiliza 22.97 gigabytes mínimo en el disco 1 vamos ahorita la vamos vamos a abrir es este m que es machu vamos a quitarle el celofán es completamente nuevecito este juego está calientito sé que no es un juego que acaba de salir o sea ya tiene seis meses que salió en formato físico ya un poco más de rato que salió en formato digital como saben este juego saldría primero en formato digital ya después en formato físico ya se podía conseguir y bueno sin duda alguna es un juego que se tiene que tener en la colección como les comento lo han recomendado bastante hay que checarlo lo estaré subiendo al canal y bueno pues vamos a abrirlo ahí está en la parte de atrás ya saben como siempre este en estos juegos ya no contiene el manual y nada más viene una hoja aquí de advertencia y de este lado lo que es la garantía bueno pues aquí está lo que es el disco el blade con la mitad del rostro de la protagonista que es Senua y sacamos el disco en la parte de atrás viene lo que es la garantía y bueno pues las advertencias de este otro lado no viene nada en español totalmente en inglés el juego viene viene subtitulado en español no viene doblado así es de que nada más solamente lo vamos a poder jugar con subtítulos de parte de la compañía Ninja Theory y como les comentaba hace rato es la compañía que hizo juegos como este Heavenly Sword y DMC Devil May Cry y bueno pues aquí está lo que es el juego para la consola Playstation 4 un disco de Blu-ray y bueno pues sin duda alguna lo mejor es tener los juegos en físico bueno a mi parecer siempre lo mejor es tenerlos en físico porque pues ya saben en digital que se te llega a descomponer el disco duro o que la consola se llega a descomponer y bueno pues llegas a perder la cuenta donde estabas jugando, donde habías descargado el juego y pues ya perdiste tu juego digital y ya valió gorro más sin embargo al tenerlo en físico bueno pues ya lo instalas en otra cuenta si perdiste la clave de tu cuenta y pues ya lo puedes volver a jugar o sea esa es la ventaja de un juego físico de tenerlo así el disco de poder jugarlo a la hora que tú quieras en la consola que tú quieras porque igual también si lo llevas o sea lo prestas a alguien a ese juego si lo puedes prestar o sea puedes agarrar a un amigo y le prestas el juego y ya también lo va a poder disfrutar o sea eso es lo padre de tenerlo en físico y bueno pues este sería el unboxing del juego de Hellblade para la consola Playstation 4 y como les comento ya más adelante estaré subiendo el gameplay de este juego primero lo quiero jugar quiero ver que tal porque ya ven que luego soy bien manco luego estoy muriendo a cada rato y pues para estar pasando vergüenza y pues mejor primero lo juego y ya después estaré subiendo los videos para que vayan viendo que tal es este juego bueno o vaya ya para viéndolo en el canal obviamente yo sé que ya muchas personas ya lo habrán subido pero pues en el canal no ha estado y pues es una joyita que sin duda alguna vale la pena y eso es lo que espero y espero igual sorprenderme así como muchos lo hicieron por mi parte sería todo ya saben los invito a suscribirse al canal a que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo subo videos ya saben ahora no he estado subiendo videos nada seguido ni tampoco he estado haciendo directos he estado muy ocupado pero bueno ahí estaré y ya saben que de todas maneras sigo haciendo videos sigo subiendo aunque sea una vez a la semana o dos veces a cada un video a la semana un video dos semanas pero ahí estamos subiendo contenido les agradezco todo su apoyo como siempre a todos los que están comentando los videos muchas gracias a todos también estaré pasando a visitar sus canales gracias, saludos a todos y hasta luego